Porque esto es algo que tú propones en este libro, que es que ya una edad, ¿no? Que ya deberíamos ser todos, poner el des. Claro, para ti des. O sea, uno se pasa media vida intentando ser Juanjo y cuando ya no ha conseguido empieza a ser desJuanjo, porque empieza a cuesta abajo, ¿no? Pero estaría bien que... Estaría bien, ¿no? Tú ya estás ahí... No, no, yo desde hace tiempo. En la frontera del desqueque. Claro, te iba a preguntar... Valeria no. Valeria no es... Bueno, que que parece más viejo de lo que es. Valeria no es desValeria. ¿Ah, sí? Sí, que soy de 40 años. Pero se avejenta voluntariamente, o sea, se maquilla... Sí, sí, yo me hago... Sí, yo nací mayor. Yo creo que es más atractivo como Madurito. Sí, claro. Entonces él lo sabe y juega con ello. Claro. Ah, es guapo, que es muy guapo. Bueno, bien, gracias.